... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo han sobrevivido al viento sonda agarrándose de los árboles? Yo realmente lo que me ha molestado es la tierra por la alergia nada más, pero el viento no ha sido tan intenso, por lo menos acá, acá en la capital. ¿Sabés qué hablamos esta mañana en la radio, en el Senado de Radio, con Heredia, el titular de la Constitución Civil? Le dijimos, bueno, pero ¿de dónde salen lo de...? Dicen, no, no, es que hay alerta naranja. Sí. Protección Civil le pasó los datos a Educación y a toda la actividad en general, han suspendido incluso otras cuestiones de gobierno y todo, porque ellos tenían alerta naranja hecha por los meteorólogos profesionales. Bueno, hay que echarlo a los meteorólogos, entonces. ¿Y que el naranja es por la intensidad del calor? No, no, pero este era por la... No, 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 nos dijo Heredia que era por la ráfaga. La ráfaga. Y la intensidad del calor. Pero lo que voy es a esto, alguien puso en algún momento de moda que ante un viento hay que suspender las clases. Señores, vivimos en una provincia con vientos ondas y una provincia sísmica. La única alternativa que tiene el que no quiera correr riesgo es irse de la provincia, porque no hay otra. Me imagino lo que pasará en un canadiense que tiene que ir con 20 grados bajo cero a la escuela. ¿Qué pasará con un esquimal? ¿Suspenden las clases? ¿Son todos analfabetos? No sé. Son preguntas que me hago yo. Si vivimos en una provincia que tiene estas características, hay que adaptarlos. ¿Y qué corre el mismo riesgo? Un anciano que un niño. Cualquiera corre riesgo. En la vida corremos más riesgo. Es más fácil que nos atropelle un auto a que se caiga un árbol. Esto es así. Yo no lo entiendo. Pero bueno, si lo quieren hacer, síganlo. Cada semana hay un día que no hay clase. O dos. Esto no es bueno. No es bueno sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, donde cada vez es más necesaria la educación. La cuestión es que si se están basando en alguien que puede equivocarse tanto, como el meteorólogo que está consultando, quizá hay un problema también de cómo se consulta. Yo no sé cómo es el tema. Pero que hay riesgo de sonda, hay riesgo como en todas las actividades humanas. Quienes están trabajando, me imagino, en veladero, si esas condiciones las traemos acá, ninguno podría salir a la calle. Si alguien tiene que ir a trabajar. Yo no sé quién lo hace, no cargo la responsabilidad con nadie. Pero creo que en un país donde los chicos en las pruebas salen tan mal, donde uno de cada cuatro chicos no entiende lo que lee a los 15 años, donde no saben las operaciones básicas, no tener tantos días de clase, y hasta la universidad que cierre, e incluso la parte administrativa, señor. En la universidad, sí. Hasta la parte administrativa. En el centro cívico no, en el centro cívico hubo actividad normal. Este es el tema. Parece que el Estado no es de nadie. Somos todos, todos bancamos esto. Ya se está distribuyendo el nuevo mundo. ¿Cuál es el título principal, Juanca? Ver con lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados, porque los diputados aprobaron la adhesión de San Juan a la ley de blanqueo de capitales. Esto ya era una ley nacional, se necesitaba en las provincias, porque obviamente quienes blanqueen no van a pagar impuestos nacionales, pero también si no adherían a las provincias, iban a pagar impuestos provinciales. Teniendo en cuenta que estaba venciendo en esta semana las presentaciones de ganancias, era necesario saberlo para que así hicieran o no los blanqueos. ¿Cuál es la ventaja de tener esta ley? ¿Ventaja, digamos, para el Estado o la ventaja para el contribuyente? Es principalmente que va a aparecer plata. ¿Va a aparecer? Esa es la ventaja. Es decir, gente que hoy tiene plata guardada, que no podría ir a comprar, por ejemplo, un departamento, porque no puede comprobar que tiene 100 mil dólares para comprar, 80 mil dólares para comprar un departamento, porque en sus declaraciones juradas quizás tiene un capital muy chico. Con esto del blanqueo va a poder blanquear ese dinero, y obviamente teniendo algunas consideraciones, y va a poder comprar un inmueble, por ejemplo. Después están los grandes capitales, pero esos ya se manejan con otros parámetros que no vendría a ser el ciudadano común. Patricia Moreno. Hoy en horas de la tarde la provincia presentó el programa provincial de lucha contra el dengue y la prevención. Y especialmente el anuncio más importante que se hizo es que la provincia va a adquirir 42 mil dosis de la vacuna contra el dengue, que es muy bueno porque en mercado esta vacuna en los últimos días de los 70 mil pesos que tenía en la plaza comercial pasó a los 94 mil pesos una dosis. Y saben que para el dengue se necesitan dos dosis. Así que la provincia en este programa provincial ha adquirido 42 mil dosis que van a estar a disposición de los sanjuaninos. No está en el programa nacional. No, esto la provincia ha hecho... Hay que pagar. O sea, toma la campaña y la provincia hace un esfuerzo para comprar las dosis. Muy bien, ¿Johana? Sí, quienes ya están en la semifinal son las Águilas. Cuando hablamos de las Águilas, el seleccionado femenino de Jocco y Serepatines hoy le ganó 8 a 0 a Chile y ya está en semifinal. Y va a jugar nada más y nada menos. Casi una final anticipada contra España. El partido será mañana a las 8 y media de la mañana. Muy bien. Juanca, ¿qué va a pasar con Aerolíneas Argentinas? Acá hay dos cuestiones. Acá hay un gobierno que tiene decidido, hasta por una cuestión ideológica te diría, privatizarlo o desguasarlo, que es el otro que se está viendo. Hoy, Mauricio Macri publicó en las redes sociales X muy fuerte diciendo que se estafa a los argentinos y daba como opciones desguasarlo. Y por otro lado, gremialistas que vos no sabés si le están haciendo juego al gobierno para esto. Porque están tirando tanto de la soga que parte de la población dice, no, no puede estar más Aerolínea en manos del Estado. Quizás si ellos tuviesen otra actitud, la discusión sería si tiene que ser eficiente o no en manos del Estado. Pero están tirando tanto de la soga que ahora es sí o no del Estado. Pero se ve que va todo parecido a lo que fue los trenes en su momento, donde se está creando todo un clima para que la única opción sea que no sea más del Estado. Y a partir de ahí, hay sobre todo legisladores provinciales que son los que se oponen. Tendrá que hacer una discusión en el Congreso. Lo de las provincias se oponen más porque saben que muchas veces la única posibilidad que lleguen aviones a determinadas provincias sí es Aerolínea. Pero cuesta demasiado caro. Por eso tengo que los gremialistas terminan haciendo el juego a esto. El tema es que ya una vez se privatizó Aerolínea. Sí. Yo te puedo contar porque lo vi. Por ejemplo, en Italia, las oficinas de Aerolíneas Argentinas estaban ubicadas sobre la vía Véneto en un edificio que valía pero decenas de millones de euros. Se lo dieron a una empresa española que no mejoró el servicio, que vendió los aviones, que entregó los locales. Yo digo, no defiendo una línea de bandera porque lo que queremos todos los argentinos es un buen servicio, no que nos dejen parados en un aeropuerto. Pero tampoco que se desguase la cosa, se regale y después hay que volver a estatizarlo. El valor económico, financiero que tenían esos edificios, en algún caso, por ejemplo, el de París, era de un dólar. Entonces estaba, en los papeles de la empresa valía un dólar el edificio que estaba en la zona de la Torre Eiffel. Entonces fue un buen negocio para Iberia en ese caso. Este es el tema, que no vuelvan los mismos personajes a querer privatizarte de esa forma y dejarnos sin servicios y sin patrimonio. La cosa es al revés, que haya un buen servicio, que en el mismo pliego se obligue a quienes compren a dar un buen servicio porque ha costado mucho volver a armar la flota. Creo que la mayoría de los aviones son alquilados incluso. Y que los pilotos cobren lo que te ha de cobrar comparado con otras aerolíneas. No es decir que cobren menos, pero que cobren igual que lo que cobrarían en otra empresa privada. Entre 7 millones y 11 millones cada uno. Eso es lo que dicen que es lo que cobra un piloto. El problema son los beneficios extra convenios. Vamos a suponer. Un aviador llega, el piloto llega a París y tiene en cualquier línea dos días de descanso antes de volver a tomar. El de aerolíneas tiene cuatro por un convenio. Entonces al tener cuatro hay que poner otra flota, otra cantidad de piloto. Y esto es lo que va encareciendo y dejando fuera de competencia aerolínea. Estas son las cosas extra convenios. Pero aparte, si necesitas que se tome un vuelo de un piloto porque se enfermó otro, el piloto te puede decir no y es no. Y capaz que tenés todo un vuelo ahí para salir y es no. El día del cumpleaños para todo empleado es el día franco. Para un piloto de aerolínea son dos días. ¿Por qué? No se sabe. Pero entonces se duplican los días. El día posterior es complicado para ir a trabajar. Después del festejo no sé qué es lo que pasaría. Bueno, estas son las cosas que uno dice creo que es tan sencillo pretender que no nos dejen parados en medio de un vuelo en tránsito, por ejemplo. Imagínense en alguien el otro día leí un testimonio. Viene de Ecuador una familia con sus hijos de vacaciones argentinas. Tenían los pasajes para ir a Cafayate, para ir a las cataratas del Iguazú para ir al otro lado. Le arruinaron las vacaciones. Esa persona no es solo que habla mal de nosotros. Nunca más vendrá. Dice que venía juntando plata mucho tiempo. Para él era un dinero. Entonces lo que queremos, señores, es un buen servicio. Eso es más importante que una bandera. Nadie se pregunta de dónde es Malboro cuando fuimos a un cigarrillo. Nadie se pregunta de dónde se hace la ropa que tenemos puesta. A lo mejor se hace en Singapur. Lo que sí se pretende es que sea de Calvary. Acorde con el precio. Acorde con el precio. La aerolínea no es barato. Es caro. Y tiene un déficit espantoso. Sí. Bueno, seguimos. Otro tema, Patricia. Sí, vamos a indicar que hoy se dio a conocer por parte de la Cámara de Expendedores de Combustibles que están bastante preocupados porque en lo que va de estos últimos meses a raíz del incremento en el precio de los combustibles se redujo las ventas en un 20% y creen que va a ser mucho más en los próximos meses porque dice empiezan las vacaciones o empiezan los días más lindos y la gente por allí se toma el fin de semana. Esto no está pasando, dice la gente, se ve que usa mucho el colectivo o la bicicleta o camina y esto ha redundado en que también tengan que reducir la cantidad de personal y están analizando sacar el turno de la noche. Patricia, ¿tenés información? Porque estás tenés información de todos lados. ¿Qué pasó con estos presuntos secuestrados en Chile? De acuerdo a lo que nos informaba esta mañana el Secretario de Seguridad Gustavo Sánchez, ellos tuvieron intervención a raíz de la llamada de un familiar. El padre de estos dos jóvenes lo llamó porque habían estado haciendo ya el depósito de 150 mil pesos a una cuenta que estaba en Chile debido a que les informaron que tenían a estos dos jóvenes empresarios secuestrados. ¿Cómo comenzó esto? Estos jóvenes se fueron el fin de semana a tomarse unas minis vacaciones a Santiago de Chile. Habían llegado, tenían una dirección de contacto para quedarse, habían dejado sus mochilas y demás, parte del equipaje y fueron a comprar comida. Tienen una camioneta amaroc blanca. Cuando fueron a comprar comida fueron interceptados por una banda de unas seis personas, manifiestan ellos, y fueron secuestrados. Estuvieron 16 horas secuestrados. Mientras estaban secuestrados les habían quitado las tarjetas, celulares, mil dólares y habían comenzado a pedirles más dinero al manifestarles que no eran, que eran argentinos, que estaban radicados en San Juan. Que eran argentinos les dieron plata al final. Sí. No, los dejaron y les pidieron un contacto de un familiar. Tomaron contacto con los familiares y les empezaron a exigir más dinero. Primero 150 mil, después parece que no tenían bien el cambio, la noción del cambio, porque les pidieron 150 mil pesos argentinos. De una puerta. Claro. Hicieron tres depósitos y bueno, al ver, al comenzar a trabajar la gente, justo el comisario Sánchez, sí, comisario y secretario de Seguridad Sánchez ya estaba en contacto con gente del consulado y la policía de Chile, carabineros, porque están organizando un seminario de criminalística, ¿no? que enseguida vamos a estar hablando con ellos. Y tenían ya aceitado también algunos contactos con el consulado. Empezaron a investigar, a trabajar con los geolocalizadores y ver las cuentas y también el destino que tenían o el registro de las tarjetas que le habían quitado a estas dos personas. Bueno, a raíz de que advirtieron que habían comenzado a moverse los familiares y que los carabineros habían comenzado también a aceitar la búsqueda, los, según dicen estos jóvenes que fueron secuestrados, los liberaron. ¿Se conocen los nombres de los...? Todavía no se han dado a conocer porque dicen que tienen que terminar de investigar porque había un tercer argentino, sanjuanino, que esta persona no fue secuestrada. Entonces, quieren ver realmente si hubo algún... Te digo esto porque las redes sociales, que son tan malas las redes sociales, ya vieron los nombres e incluso dan otra explicación. ¿Qué tal? La explicación oficial. Era una deuda que tenían. Eso dicen en las redes sociales. Como yo no le creo mucho a las redes sociales, no voy a decir cuál es la hipótesis, pero está circulando ya otra versión totalmente distinta. Una deuda de esa misma noche. Es una deuda de esa misma noche. Puede ser. Hasta acá la policía ha dado la versión oficial sobre la que están investigando. Pero ustedes saben que se hizo investigar y si después le pasó a una persona que denunció un robo. Ya te aclaro que yo no les creo a las redes sociales, pero te digo lo que está circulando por todos lados llega. Hasta el momento es la versión oficial y con la que está trabajando la Policía Internacional también. Lo dejamos ahí y que sigan informando. Exactamente. Vamos a esperar. Mañana ya el Secretario de Seguridad tendrá más información. Hoy tenemos, Juanca, acá cuatro especialistas en criminalística. Tal vez puedan resolver este misterio. Tiene una provincia llena de gente que ha llegado a nivel internacional también. Explicame un poco qué es lo que es esto. Sí. La provincia se está desarrollando un congreso de criminalística. Se van a trabajar diferentes temas que es desde la criminología analizando en la profundidad de las aguas, balística también. Esto que a veces nos dicen acá los médicos forenses que los cuerpos hablan. Bueno, esta gente ha venido a capacitar a la policía de la provincia de San Juan. Bueno, antes de ir con ellos de presentarlos, Johanna, ¿hay algo más de deporte? Sí. San Juan será durante dos semanas consecutivas sede del automovilismo porque en la primera y la segunda semana de octubre ya es oficial que el turismo nacional en la primera semana vuelve al circuito del Villicún y la segunda semana de octubre volverá el TC Pickup que tenemos el sanjuanino Tobías Martínez. Así que octubre las dos primeras semanas el automovilismo en la provincia. Bueno, Juanca, ¿quedó algo importante? Le pedimos a Patricia que nos presente a nuestros invitados. Que nos vayan presentando después. Vamos presentando a nuestros invitados. primero le vamos a agradecer al comisario Néstor Marcelo Troncoso que está aquí con nosotros que nos ha traído a estos invitados que son realmente personas destacadas. Está Guido Quesada que es fotógrafo y buzo profesional. Vamos presentándolo acá está al lado mío. Exacto. Y yo creo que es fotógrafo profesional y buzo. Es fotógrafo profesional. Mario Viñolo médico forense de Córdoba que es el señor de la pena de cuero. Allí también el comisario inspector Iván Berón perito balístico de Entre Ríos el señor que está en la punta de la mesa y la comisario Aidea Almirón de la división de Zocometría de la delegación de Mar del Plata. Ella interviene en el caso de Sosa Baez Sosa. Baez Sosa. Baez Sosa. El joven que fue asesinado por los rácones. En Villa Geso. Sí, sí, sí. Es un caso que seguramente se ha repetido muchas veces pero que fue muy mediático, ¿no? Muy mediático, sí. Bueno, nosotros dentro del laboratorio de Policía Federal pudimos dar resolución a este caso de Baez Sosa. Se trataba de una identificación de huella de pie calzado. La huella... Era lo que tanto se habló de la patada que tenía de Baez Sosa en la calle. Sí, el trabajo que nosotros pudimos hacer a través de los equipos tecnológicos que tenemos es confrontar las imágenes que fueron obtenidas de autopsia con respecto de las estampas de suelas de las zapatillas que fueron secuestradas. Bueno, también influyó mucho las filmaciones que había del lugar, ¿no? Sí, las filmaciones influyeron mucho pero de todas maneras como es un trabajo particular y minucioso acá lo que había que determinar es si podíamos vincular la huella respecto de alguna de esas estampadas de suela. Y bueno, fue posible vincularla porque en esa frecuencia de zigzag la moldura que tenía teníamos un solo candidato que era esta zapatilla de ciclones. Y ahí coincidía digamos esta zapatilla negra con esa moldura blanca que aparecía en las filmaciones. Con esto se determina quién es el que pegó la patada. Con esto se determina qué zapatilla golpeó y hubo que hacer también un segundo estudio a fin de determinar si la plantilla las características que estaban del pie en la plantilla a qué personaje le correspondía a qué imputado le correspondía. Para eso se toman muestras son pelmatogramas a través de tintas litográficas y se ven, bueno, las características en cuanto a sus mediciones y las características particulares del pie. Imagino que el trabajo en este caso del forense habrá sido determinar qué produjo ese golpe específico de esa zapatilla si fue causante o no del deceso. Sí, sí, tal cual eso es parte del médico forense de todas maneras bueno, fue una prueba muy contundente poder haber vinculado esta zapatilla en esa escena con ese rastro. Yo le he tocado casos que has resuelto con un cuerpo Sí, yo justo voy a dar una conferencia los muertos no hablan pero dicen 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 que hacemos hablar los muertos pero no hablan pero yo siempre digo que hay una secuencia escena del crimen autopsia y vuelta a la escena del crimen entonces yo en la autopsia yo concurro a la escena del crimen en los homicidios entonces en la autopsia veo algo y digo esto se correlaciona con tal cosa y si me quedan dudas me vuelvo por eso hay que fijar la escena del crimen y la escena del crimen son novios con la autopsia o sea no pueden separarse nunca y me han tocado casos muy resonantes incluso en el caso de Báez yo era presidente de la Asociación Forense de Argentina me consultaban mucho los medios y bueno y algunos no medios también y por justamente porque se habló mucho se decían que lo habían matado con la reanimación con la fractura yo fui médico emergentólogo quebré costilla un montón pero nunca maté a nadie es imposible no y realmente la muerte fue por el traumatismo de cráneo nada que ver con lo cardíaco bueno y tuve muchos casos que la autopsia fue reveladora y ¿tecnológicamente ha cambiado mucho la parte forense? no la parte forense no no porque no cambió en el mundo ¿hay algún ADN por ejemplo? no no en criminalística si el ADN las pruebas genéticas la toxicología es más la filmación de todo hoy las morgues tienen la mayoría o deberían tener equipos de filmación hay mucho no y después pruebas por ejemplo la 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 entomología o sea todo el estudio de los gusanos los bichos las diatomeas que son los 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 micros los micros claro que están en la parte de la médula el chodo y el fitoplancton nosotros tuvimos un caso en Rosario muy resonante que lo lo determinamos ¿en quién trabajan ustedes? ¿con el fiscal o con el juez? el médico forense nosotros con el fiscal con el fiscal en San Francisco en Córdoba es uno de los primeros lugares donde en el sistema acusatorio se trabajaba con fiscal y yo hice una soy el único que le hice una autopsia a un santo junto con los otros peritos a Monseñor Angeleri yo estuve en la exhumación en La Rioja hace 7-8 años 36 años después de la muerte con los médicos de la corte y yo era perito por la Santa Sede sin duda fue un crimen bueno yo fue mi conclusión que los otros peritos dijeron que era un accidente yo si bien era imprudente decir que no fue un accidente mucho más imprudente era negarlo y yo hice un estudio criminalístico con todas las prendas y con las fotos de ese momento y lo que vimos en la autopsia y yo declaré también como 9 horas y bueno y mi testimonio es el que tomaron y estoy convencido que fue un homicidio en Argentina digamos es muy reconocido lo que se ha trabajado en Malvina y obviamente con todo lo que tiene que ver con descubrir que nietos pertenecían también a desaparecidos se hizo mucho en Argentina y hay un equipo argentino de antropología que es muy prestigioso y en Malvina trabajaron a cargo de Paco Echeverría Gavilondo que es del 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 País Vasco que es un genio de la antropología que es más hizo la identificación de Cervantes también es un y bueno y hay muy hoy con todos estos métodos y con la genética la genética es un complemento no es que con el ADN vamos a resolver todo pero es importante y en Malvina fue más allá de lo triste pero se identificaron casi todos los cadáveres incluso hace poco se volvió se terminó de identificar uno más bueno vamos con comisario Verón Perito Balístico Buenas noches para usted para la audiencia muchas gracias por recibirnos en su casa muchas gracias San Juan por recibirnos aquí es mi segunda vez gracias Néstor la verdad que sí estamos acá compartiendo conocimiento trajimos una investigación única en la Argentina me arreglaría a decirlo quizás en el mundo sobre la dispersión o la famosa rosa dispersión que la la implanta justamente un médico que había italiano implanta ese concepto de la rosa dispersión bueno nosotros vinimos a a tirar un poquito por la borda algunos libros normal yo creo que la criminalística y la ciencia en general han avanzado ya no se tiene que ver un hecho aislado o una sola ciencia en forma aislada va a trabajar sino que multidisciplinario la investigación criminal es eso justamente y bueno desde la balística hacemos un aporte yo soy el jefe de la visión escopometría de la elección criminalística de la policía de Entre Ríos del Ministerio de Seguridad y Justicia me desempeño hace 20 años hace más de 10 como jefe y venimos a compartir los conocimientos de esta calidad provincia muy bien vamos a ver con este quien viene de Chile a traer un conocimiento buenas noches primero que todo agradecer la invitación y por supuesto a Néstor que gestionó mi venida a San Juan para poder traspasar conocimiento y dar a conocer algunas cosas que probablemente para muchos son desconocidas dentro de ellas la criminalística bueno criminalística de campo criminalística de laboratorio yo soy suicial mayor en retiro de carabineros de Chile 32 años de servicio fotógrafo profesional instructor de buceo instructor de fotografía subacuática la fotografía forense tiene tres grandes especialidades dentro de de ella está la de sitio de suceso o escena del crimen está la fotografía documental ya y está la fotografía de vigilancia como quedó demostrado ayer en el congreso y estamos tratando ahora de implementar la fotografía subacuática la cual también se rige por las normas de la criminalística y la metodología del trabajo en el sitio del suceso que la misión que tiene es fijar el sitio del suceso primario para poder mantenerlo intacto ya las evidencias y todo lo que se levante en el lugar en las películas uno ve que el cadáver se tira al mar o se tira al río es muy cierto hay bueno hay un sin número de digamos de de dudas todos los sitios del suceso y como bien dijo el doctor la evidencia y el muerto hablan hay que saber interpretarlo para eso existen los peritos criminalística son los testigos mudos nosotros hacemos hablar de testigos los otros somos los que no miren ayuda todos son especialistas hay un chico loan que ha desaparecido hace más de tres meses después de un almuerzo todavía no lo encuentran y hay versiones contradictorias alguien nos puede dar algo racional yo me permite tomar la palabra antes de mis colegas y creo que no sé si hablo también en nombre de ellos pero creo que la criminalística de la ciencia forense necesitan de la prudencia nosotros estando alejados de la causa me parece a mí no sé si ellos respetarán lo mismo no podemos emitir una opinión sobre ello porque somos profesionales hay un prestigio pero puede ser tan contradictoria las versiones que sean ante un lado no hay crimen perfecto hay investigaciones imperfectas pero eso es lo que trasunta o es una línea directriz adentro de una investigación pero bueno no podés emitir un informe hoy decir que pasó esto o aquello quizás algunas cosas se encontraron otras no no lo sabemos pero seguramente hay cosas que han cuando hay tantos contrafrentes intereses y cosas porque yo he trabajado yo trabajo mucho en abuso sexual y en y en trata de personas incluso tengo publicaciones y bueno en estos casos la se fabula se sale la venta de órganos la venta de órganos es una cosa rarísima más acá creo que pero la trata de personas la trata de personas y la venta no tanto acá pero en Colombia hay mucha venta de chicos a Europa o a otros lados que ojalá le hubiera pasado eso pero no podemos opinar como dice no conocemos la causa pero bueno las hipótesis que lo robaron o que lo mataron y otra que si lo robaron y se asustaron lo mataron pero nunca podemos no conocemos la causa con hipótesis podemos opinar un poquito más pero sacando sacando las pruebas que viene alguien y a propósito les puede dejar el de casero o la zapatilla pero lo que sea ustedes se dan cuenta cuando hay algo que está plantado yo muy personal mi opinión los profesionales de la criminalística van siempre mutando preparándose estudiando y muchas veces lo que sucede dentro de las investigaciones como bien dice él nosotros no podemos opinar de un determinado caso pero si en lo personal creo que muchas veces no están los investigadores adecuados en la causa que están investigando no significa que ellos sean malos pero muchas veces significa que a lo mejor no tienen la preparación adecuada por lo que uno sigue terreno muy amplio no es solo cuestión de investigadores también de fiscales que han actuado muy flojo en la provincia de Entre Ríos nosotros tenemos el código acusatorio del año 2009 desde el 2014 ustedes son muy nobeles reciente el ejercicio del trabajo con el fiscal que es el director del proceso justamente y en los peritos pues son lejos la materia no debemos olvidarnos de ellos no hay ninguna facultad en la Argentina que te enseñe sobre investigación criminal o algún tipo de pericia yo estoy dando ulogasía y sufro de eso pero no me toca personalmente por esta otra cuestión que tengo pero lamentablemente el fiscal debe descansar en lo que los peritos le digan sobre esa materia quizás en esa línea directriz los mejores equipos se conforman con una multidisciplinaridad en el conjunto va a llegar el día que los fiscales también tengan su especialidad el fiscal es el guerrero pero nosotros somos los que le damos las armas de nosotros depende si le damos una gomera o una bazooka ahora hay que ver que la sepan usar también yo juré como forense en el 92 el día que se ponía en marcha en corda el sistema penal acusatorio no conozco el otro sistema inquisidor y a veces uno dice declarar es más el sistema penal acusatorio se está poniendo en marcha en toda Latinoamérica y a mí me tocó ir a dar clase a perito de cómo declarar porque es muy común que tengan miedo que se asusten que dejen el charco ahí a veces y yo siempre les digo dos premisas primero si vas a decir primero los que te van a preguntar saben menos que vos y segundo si no mentí tenés que hablar tranquilo cuando uno dice la verdad es la tranquilidad más grande que uno puede tener y en el sistema adversarial tienen al fiscal que está al lado de ustedes en el sistema anterior el juez estaba directamente en una oficina y era más aislado pero que justamente eso el fiscal y el director del proceso va te acompaña al hecho por lo menos lo que nosotros vivenciamos todos los días en Entre Ríos te acompaña en el lugar toma entrevista en el lugar in situ después también va hacia nuestra dirección donde hacemos las pericias es decir hay un acompañamiento porque necesita saber qué pasó nosotros básicamente cada uno en su especialidad le da la herramienta para que dentro de la objetividad pericial de las ciencias forense en general él pueda plantear su teoría del caso llegando a la verdad y otra cosa que nosotros disculpa sumando a lo que dice él tenemos que superarnos día a día uno por nuestra pasión el que trabaja con pasión ve cosas que otros no ven lo que no hay que ver cosas que no existen pero también hay que tener en cuenta que hoy son pocos los abogados que dicen sí, mi defendido es inocente no, el fiscal hizo mal esto el criminalista hizo mal esto el forense hizo mal entonces son depredadores muchas veces le agrego algo hoy los casos los casos importantes los tienen que ir resolviendo en vivo y en directo con un periodismo y unas redes sociales que avanzan los juicios paralelos de las redes y además con abogados empieza con B1 muy famoso en la Argentina que se pone en el lugar del juez del fiscal que va después se borra que después salen los medios de discusión fijando posiciones comienzan a realizar hipótesis sin tener una preparación previa entonces eso va y perjudica la investigación bueno pero ahora van a tener otro tema que es inteligencia artificial ¿cómo creen que puede influir en lo que hacen ustedes? y no en el buen sentido de la palabra si lo utilizamos en nuestro caso por ejemplo con un sistema de gestión balística nos ayudaría a reconocer aquellos patrones de marca de clase en las vainas servidas y proyectiles y nos acotaría los paquetes de búsqueda es decir obviamente la inteligencia artificial vino y sería muy necio negarla lo que tenemos que hacer es tratar de buscarle la vuelta para que nos ayude en la investigación criminal porque es lo que apuntamos espero que se dé como usted dice que no lo deje sin trabajo la energía nuclear la inteligencia artificial y las redes sociales bien utilizadas son utilísimas mal utilizadas son tremendas y han costado muchas vidas yo tengo temor a la inteligencia artificial estamos todos siguiendo un caso que ha pasado en Francia pero que le da a toda la prensa internacional una repercusión tremenda este si es que es una una mujer que estaba casada y después se enteró que el marido la anestesiaba y fue abusada no se sabe si por 80 90 100 personas y un caso tremendo y él cobraba tremendo bueno pero hoy en día los hechos policiales son noticias de primera línea hay programas especiales de criminalística son noticias y son películas son novelas son películas la vida real le da el argumento a nosotros en Entre Ríos nos ha tocado hacer la experiencia de la causa en el Galarza yo esperaba que en la película nos nombrara pero no evidentemente porque no le conviene pero pasa por ahí sos parecido a Montalbano pero pasa por ese lado pasa porque después toma trascendencia pública pasa porque después queda la boca de todo pasa porque después termina siendo un mito pasa porque después termina la sociedad siendo parte y va a solicitar justicia por algo que hace unos días sufrimos una pueblada porque fueron que había violado y al final no fue así cosas como esas y está la manifestación de la gente eso es tremendo como la utilizan y muchas jueces disculpa un juez prejuicioso más peligroso que uno corrupto lo que me iba a decir que la tecnología bien utilizada colabora pero nosotros los especialistas los criminalistas estamos preparados para trabajar con la tecnología coayudando no depender de ella porque si no tenemos tecnología por lo tanto es un coayudante me dejó picando si no le pregunto no soy periodista caso de Alarsa se ha hecho hasta una película una serie y deja la duda siempre no no hay duda no hay duda no no claramente no la hay de hecho ya lo dijo la corte la corte suprema justicia de la nación tiene sentencia en los tres estadios dentro de la provincia de Entre Ríos nosotros hicimos una vasta cantidad de pericias y claramente cuando la ciencia habla hoy lo hablamos justamente cuando la ciencia habla hay mucho que se tiene que empezar a llamarse al silencio la película deja el interrogante si el padre pero no se olvide que la película va de una parte si cuenta una historia esto tiene que tener una moneda al aire y tiene dos caras es lo que quiere comprobar los abogados de Galarza pero ya la corte ya sentenció de que no la corte suprema justicia de la nación y quedó firme la sentencia bueno miren si quieren la seguimos cinco programas más quédense en San Juan y están invitados todas las cosas en Guaraná ¿cómo se llama Micaela? ¿también es de Entre Ríos? no Micaela sí pero de Gualeguay bueno que yo siempre a mí me hicieron la ley Micaela bueno para mí me toman examen en tribunales y después me preguntaron una opinión y dije estaba muy bien pero que si el juez Rocio hubiera actuado bien Micaela estaría viva y yo no estaría perdiendo el tiempo es otra discusión a mí me tocó participar justamente también en la causa de Micaela la verdad que fue muy triste y creo que que haya una ley justamente en ese sentido me parece que con beneplácito ayuda un poco a entender la problemática de género ¿no? y que disfruten estos el sondo es para que vean lo que es San Juan pero yo lo escuchaba recién yo hoy hablé a mi casa y el viento el doble que acá y el calor y van a los chicos a la escuela y van los chicos a la escuela en todos lados ¿el entre Ríos suspende las clases? no, no bueno acá sí pero pasa que nosotros ya tenemos mucha humedad mosquitos tampoco se suspende tampoco se suspende bueno Patricia Moreno está haciendo relaciones públicas o está presente no está Juanca ausente también empezamos nosotros y empecemos empezamos bueno estamos con Antonio de Tomaso y estamos con el doctor Gustavo Alcalá ¿estás Juanca? no, las cosas que me han contado de Felicia y todo han seguido hablando están todos todos muy interesantes todos muy interesantes sería interesante traer uno por uno por ejemplo el médico que es el más locuaz el doctor Viñolo muy interesante es un tipo de primerísimo nivel caso de Almaz no, no muy interesante mañana puede estar acá todo el programa no sé pero son te digo que para Viñolo puede venir mañana a hablar caso de Almaz una horita de Almaz puede ser pero te vas a quedar con la duda de lo que han hablado claro bueno ¿con quién comenzamos? no, no, no vamos a empezar con Antonio así tenemos tiempo para hablar tranquilo después con el doctor Alcalá estamos en tiempos donde la gente descree de todo si alguien hace plata seguro que llogó si alguien le va bien lo desorientás cuando alguien te pregunta ¿cómo andás? bien, excelente lo desorientaste algo te pasa estás enfermo sí es como cuando una esposa te da la razón te desorienta completamente bueno nosotros por eso que hacemos bimestralmente lo que le llamamos el índice de confianza sí la última la hemos hecho en julio 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 por lo tanto no está agosto y bueno se nos toca hacerla digamos los primeros días de octubre para tener agosto y septiembre ¿qué es lo que resuelven? ¿en quién confían los argentinos o quién no confían? en quién confían y en quién no confían no personas sino instituciones personas por ejemplo nosotros le ofrecemos un menú de 7, 8, 10 instituciones digamos hechos este en primer lugar en quienes más confían vamos a hablar es en los científicos en los que más confían el 72% estamos saliendo del medioevo en los científicos en los primeros en los que más confían el 72% y desconfía el 4% nos da un diferencial de 68% a favor digamos esto es importante para decirlo en segundo lugar en las universidades privadas y públicas en las universidades el 71% el 11% no confía en tercer lugar las fuerzas armadas con el 48% a favor y el 30% en contra en cuarto lugar los curas católicos con el 45% a favor y el 37% desconfía acá ya nos da un diferencial de solo 8 puntos a favor en cuarto lugar los periodistas de diario radio tv con el 43% a 43% empate empate el 43% nos dice que confía y el 43% nos dice que no confía nos da un 0% de diferencial ahora vamos a ir a los diferenciales negativos los empresarios 41% confía 42% no confía nos da un negativo de menos uno luego sigue la justicia los jueces el 40% confía y el 44% no confía nos da un diferencial de menos cuatro luego sigue la policía también con diferencial negativo 40% confía 45% no confía 5% negativo luego siguen los partidos políticos 37% confía 44% no confía nos da menos 7% luego las redes los medios digitales el 30% confía y el 40% no confía el resto no opina para que quede claro un 10% negativo luego el congreso con 32 a favor y 50 en contra el congreso el congreso senadores y diputados 32 a favor 50 en contra nos da un 18 negativo luego los sindicatos 31 a favor 59 en contra nos da 28 negativos luego los bancos 20 a favor 60 en contra el 40 negativo y en último lugar esta es una categoría que le hemos incluido en esta oportunidad el Fondo Monetario Internacional el 5 confía y el 50 no confía 45 negativo el otro 45 no sabe no responde no opina en el caso el Fondo Monetario no es digamos una institución que uno se lo encuentre puede ser toda la otra exacto hay más desinformación al respecto y hay más ideología exacto exacto el 45 no confía esta es la tabla de posiciones digamos de esto dentro de eso que venía haciéndolo durante mucho tiempo por ejemplo hay instituciones que tienen mejor o peor imagen que hay si hay instituciones que han subido la justicia ha subido un poquito poco pero ha subido antes le daba peor este ha subido un poco las fuerzas armadas han subido comparativamente con otras mediciones este ha bajado el sindicato el congreso las redes sociales es tremendamente como bajó en anteriores mediciones nos daba casi con índices positivos pero hay una desconfianza muy fuerte a las redes sociales mal utilizada muy fuerte la desconfianza que hay en las redes sociales ya la gente dice si lo dice TikTok si lo dice Instagram seguro que es mentira ya digamos la se ha usado mucho exacto entonces si te tuviera que decir quien ha descendido más y desconfía más la gente comparativamente con otras mediciones te diría que es las redes sociales bueno por lo que decís Antonio vamos bien en camino a la inteligencia artificial porque si es la ciencia y la universidad contra todas las instituciones juntas va a ser bien recibida la inteligencia artificial y hasta aquí está bien recibida si se quiere lo que pasa con las redes la desconfianza con las redes es todo todo ese ese odio de opinión que se genera debajo digamos no hay grises siempre hay un interés atrás los dos o tres amigos hablan bien y después tenés 70 que van a putear a decir cosas increíbles realmente de una ofensa muy fuerte y esto de alguna manera también hay muchas mentiras en esto que tome tal té que le va a ser bien para el pelo todos estos consejos que dan hoy las redes sociales son para construir o para destruir imágenes no para hoy yo creo que hay que cuidarse de que no te la destruyan yo no creo que sirva construir tenés que lograr que no te insulten tanto nada más fíjate vos en cuanto tan poco tiempo se terminó de destrozar totalmente la imagen del último presidente de la Argentina de Fernández y todavía sigue siendo un acusado todavía ya habrá sentencia cierto obviamente culpable para la gente claro la justicia están todavía en testimoniales claro pero ya la sociedad dictaminó la culpabilidad y esto es muy evidente pareciera pero hay otros casos que no son tan evidentes y cuando ya dictaminó la culpabilidad es muy difícil revertirla si no digamos si después la cosa suele salir al revés sí la justicia mejoró un poco comparativamente la justicia a mí me ha dado el 40 habla a favor y el 44 desconfía te digo en el caso de San Juan yo creo que con todas las las cosas nuevas que se han puesto en marcha los cambios que ha habido le ha servido mucho la gente ve más agilidad sí a lo mejor te critican que deciden tanta gente que se pague alto sueldo pero mala administración que lo que pero sí es digna de mayor respeto eso de la agilidad bueno eso es un índice que ha mejorado comparativamente con años anteriores ha estado bastante complicado lo que advierto es que en algún tiempo el periodismo fue mucho más creíble que hoy lo que pasa es que hay que empezar a diferenciar si a mí me dicen hay periodismo militante que no es creíble nada más que para la gente que lo sigue supongamos si a mí me dicen si le creo a no sé la nación más por ejemplo o hacer 5N no le puedo creer porque hace un periodismo militante es que ese creo que ha sido si uno ve los canales nacionales prácticamente todos son periodismo militante yo la verdad que ya no encuentro ninguno pero acá en San Juan yo veo que es distinto claro pero me parece que sí coincido con vos pero me parece que la gente ve un choque o un accidente en Palermo o un asesinato en Palermo y ya estamos cuidándonos de los asesinatos en San Juan incide mucho la prensa nacional en provincias como las nuestras si te parece vamos a un corte en el próximo bloque te digo qué pasó en la sesión secreta del consejo superior que decidía la suerte del decanolo qué pasó bueno muy bien vamos a hablar con el doctor Alcalá tema de hoy tema propuesto por Gustavo era la prediabetes la prediabetes pero desde el punto de vista de quien tiene esos parámetros hay una cosa interesante que tiene que ver con lo que contaba de Tomaso antes si nosotros en salud decimos estado presente ¿en qué país pensamos? estado presente y todos los países nórdicos claro Europa sí también podría ser Países Bajos Australia Nueva Zelanda Canadá todos son los países nórdicos o de un lado o del otro pero hay una ideología normalmente la mayoría se inclina hoy por pensar que la salud es el autocuidado es una cuestión personal y no tiene que venir una niñera estatal a explicarnos lo que tenemos que hacer y mucho menos meterse en un tema como la prediabetes que despierta pasiones económicas de toda la industria de la alimentación de la industria del entretenimiento y tenés a favor únicamente los que venden algo para deporte y de la élite es difícil que ha pasado lo que vos decías pusimos en las redes que Estados Unidos que no es un estado paternalista está haciendo campaña hace años primero para decir que un norteamericano de cada tres tiene prediabetes pero lo que también me llama la atención es que Chile ahora dice que el año que viene va a tener 100.000 diabéticos nuevos ya sea que el sistema los detecte o no y lo está planteando como un desafío económico grave si nada cambia entonces si vos tenés un largo periodo previo de prediabetes no conviene hacer algo ahí en lugar de esperar a que cada año en Chile 100.000 se puede sacar la cuenta de cuántos son en Argentina habiendo estudios científicos que muestran que vos podés hacer tres cosas podés frenar y quedarte en prediabetes aunque hay riesgo hay daño arterial en esa etapa podés retroceder y convertirte en normal o podés postergar el proceso de avance a diabetes si el centro para el control y prevención de las enfermedades que queda en Atlanta en Estados Unidos está haciendo campaña me da la sensación que hay un importante quebranto económico de no hacer nada que es lo que ha elegido Argentina porque prediabetes es tener más de 99 de azúcar en ayunas en Argentina eso no significa absolutamente nada porque el límite es 110 en el 2005 los norteamericanos dijeron mira no es 110 porque hay infartos por prediabetes accidentes cerebrovasculares daño renal hay muerte súbita en la etapa de prediabetes entonces no la podemos dejar como normal y desde entonces dicen que el límite es 100 nosotros no queremos hacernos cargo del desafío económico y sanitario que significa intervenir en uno de cada cuatro argentinos será en vez de cada tres porque nosotros no tenemos la distribución de edad que tienen los países desarrollados pero lo que no se puede seguir haciendo es tratando de tapar la prediabetes con la mano el tema es este la diabetes es pasaría a ser algo así casi como las cataratas inesorablemente el argentino medio va a terminar con diabetes y hay una diferencia de proporciones catarata va a tener probablemente el 90% de los que pueda cumplir suficientes años en cambio diabetes es un número mucho más bajo probablemente es un 40% de la gente hay un 60% que se salva pero con la alimentación nuestra vamos camino también a eso con la alimentación con la inacción con el sedentarismo y con la falta de credibilidad de los tratamientos porque fíjense que vos también lo dijiste bien si vos mezclás limón con jengibre y dos pepitas de maní no te va a bajar no vas a hacer nada entonces las soluciones que la gente está implementando y San Juan es campeona argentina de muerte prematura por diabetes le ganamos a las otras 23 provincias entonces quiere decir que la vieja de la alfalfa está viva y sigue atendiendo el tema que yo veo que la juventud practica mucho deporte pero el tema es que antaño mis abuelos por ejemplo cuando vinieron ¿sabes cuál era la fuerza que movía el alado? no era el caballo eran ellos entonces esto es irreversible no se vuelve atrás nadie vuelve atrás y hay un problema porque la inteligencia artificial se divierte dibuja y saca cuentas y nosotros tenemos que lavar los platos y hacer un montón de tareas mecánicas que no han cambiado tanto entonces lo que la gente dice mira el que se quiere divertir soy yo y que la inteligencia artificial haga las tareas rutinarias y aburridas pero eso no está pasando pues ¿sabes qué? hoy hay la gente que maneja el tema de inteligencia artificial dice que va a haber una asignación universal supongamos mil dólares para todos los habitantes para que se queden tranquilos en la casa mientras los trabajos los hace esa inteligencia que llamamos artificial pero que es manejada por humanos todavía ¿no? si lo que pasa es que los algoritmos hay que capacitar para ocupar el tiempo de ocio porque hoy no está la persona que ha trabajado toda su vida capacitada para decir no vas a hacer nada es que hay mucha gente que trabaja hoy gratis para la nube si si o sea cree que se está divirtiendo y en realidad está trabajando está vendiendo su atención y su tiempo y eso va a generar una crisis económica de los países que no tienen sus capitales en la nube y no ganan cada vez que uno hace click o que mueve el celular entonces eso va a tener que ver con la diabetes porque los países que están combatiendo la con éxito son los ricos ahora ¿por qué no diferenciamos un poco la diabetes cuando es un niño que la adquiere de cuando es un grande cuando se adquiere la ancianidad y después veamos las diferencias que pueden bueno la diabetes de los niños es la minoría es la minoría uno de cada diez su páncreas falla y no fabrica insulina tiene un daño celular hay que inyectarlo le tienen que dar la insulina o es una enfermedad mortal la insulina se empezó a usar 1921 los científicos vanaglorian en todo el mundo pero fue un canadiense el que la descubrió y no quiso patentarla y ganar plata aunque algunos ganaron plata pero no el que la descubrió más de 100 años atrás ahora se está empezando a meter la diabetes del adulto en la niñez la tipo 2 que no es por daño de ningún órgano es por exceso de azúcar de kilos de grasa y falta de actividad física pero en ese orden es una plaga claro entonces empezó a competir aunque todavía gana la del daño y la tipo 1 la del adulto es esa misma de no me alcanza yo fabrico una cantidad de insulina normal pero no me alcanza para lo que como y para los kilos que el páncreas tiene que atender pero con un protagonista nuevo que son mis defensas mis glóbulos blancos los que tienen que defenderme de la amenaza externa ahora resulta que atacan a las células grasas y sobre todo a la grasa depositada en las arterias entonces genera un desequilibrio una obstrucción un daño o un filtrado en lugares donde no puede ocurrir donde la sangre tiene que quedar dentro de la arteria 90% es esa la tipo 2 ¿la medicina puede hoy volver a limpiar las arterias o no? claro que sí ya está pasando eso se está haciendo rejuvenecimiento arterial de hecho hoy hablamos con un paciente que tiene 43 años le dijimos que hiciéramos un intento de mudarnos de país porque nosotros somos los campeones mundiales del hockey sobre patines le propuse que fuéramos a un campeón mundial de la salud entramos en la salud pública de Gran Bretaña pusimos los datos de él y le dijo que no tiene 43 él tiene 54 pero no solo eso sino que el programa le dice por qué tiene 54 varios de esos años son por los kilos por la presión por el colesterol y son reversibles y si el modificar esos valores se empieza a acercar a la edad cronológica y me dice pero no voy a tener menos de 43 no, si podés tener menos de 43 porque si vos pones todos los valores en situación óptima lo que te dice el programa es que tenés menos años que tu edad cronológica entonces es probable que la inteligencia nos vuelva menos artificiales y nos permita tomar decisiones informadas porque le da la opción para decir si bajás de peso ganás tanto si bajás el colesterol tanto otro si tomás un remedio para la presión y le permite volver a entrar en salud pública dentro de 3 meses y medir su edad arterial nuevamente vamos, un nuevo corte queda lo de Blosh todavía vamos ah, quedó la incógnita de Blosh ¿qué se resolvió? ya volvemos Juanca, dos temas uno es lo que pasó en la universidad con el caso Blosh y el otro es la salud de la nata la salud de la nata está muy complicada volvió al hospital italiano después de que lo habían podido sacar por unos días de terapia intensiva pero se ve que su estado principalmente nunca se recuperó de una neumonía y esa infección parece que todavía lo tiene muy mal tengamos en cuenta que ha seguido fumando hasta el final los pulmones complicados los riñones complicados todo trasplante de riñón inmunosupresor claro pero sobre todo está con tracheotomía respira por la noche gracias a una máquina y es muy difícil evitar la infección cuando estás conectado a una máquina desde la tráquea claro todo el sistema de defensa que está de la tráquea para arriba que te impide que los microorganismos entren ahora está vaipaseado entonces desafortunadamente volvió a la terapia intensiva bueno difícilmente salga ¿no? sí no he mirado los últimos pero sí cuando llevas tanto tiempo mientras más días está más complicado delirio fiebre daño cognitivo el otro tema tiene que ver con una sesión secreta del consejo superior porque tenían que tratar un tema de una denuncia de acoso sexual contra el decano de ciencia exacta Rodolfo Blos la premisa era si pasaba o no a la asamblea lo que había hecho la instrucción del caso que había detectado que había motivo finalmente la asamblea decidió por 19 votos a 16 que no pasara el consejo superior que no pasara a la asamblea por lo cual pasó archivo y ya los puede continuar como decano hasta el final de su mandato el año próximo ¿eso significa como si no hubiera existido la causa? pasar archivo creían que no hay ningún motivo suficientemente grave como para que la asamblea decida o no que lo echen a un decano muy bien nos vamos Juanca nos vamos ¿con qué tema? este es un temazo el autor es Raúl de la Torre el tema Romance de mi niñez quien lo canta es Claudio Rojas con esto nos despedimos que tengan una excelente noche nos reencontramos mañana la calle angostita moría en las viñas la casa una posta junto al callejón mirando el paisaje pasar a la orilla de la sequía el sauce se aprendió el amor mi padre contaba de carpintería donde fue el abriego leyenda y gorrión mi madre surcía de sueños la siesta nada sobraba juntito al fogón ¿dónde está mi niñez en qué azul dormirá el grillo de las primaveras que no canta más el paso el paso de las golondrinas que no volverá la ronda de las muchachitas nuestra soledad y el sueño de mis padres jóvenes ¿a dónde irá? qué lindo es provocar fogatas comprender el pan dormirse bajo la fragancia del jazmín fugaz saber que no hay más bajinetes por sobre el nogal y abrirse el pecho de nostalgia lejos del hogar en noches de invierno juntito al bracero sembrábamos sueños en la adversidad qué dulce el susurro del viento del norte que atrás que atrás ha quedado la primera edad ¿dónde está mi niñez en qué azul dormirá el grillo de las primaveras que no canta más el paso de las golondrinas que no volverán la ronda de las muchachitas nuestra soledad y el sueño de mis padres jóvenes ¿a dónde irá? qué lindo es provocar fogatas comprender el pan dormirse bajo la fragancia del jazmín fugaz saber que no hay más bajinetes por sobre el nogal y abrirse el pecho de nostalgia lejos del hogar saber que no hay más bajinetes por sobre el nogal y abrirse el pecho de nostalgia lejos del hogar el pecho o el 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 Gracias.